No vamos a voltear, eh, no vamos a voltear, a ver ¡Ahhh! ¡Los tenemos! ¡Bienvenidos a la escuela! Chicos, abajo a la izquierda tenemos nuestra salud Tenemos que buscar muchas cosas en los casilleros Miren, encontramos dinero, encontramos plátanos Encontramos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Un pedazo de queso, es un pedazo de queso A mí, como ya les dije una vez, a mí me gusta mucho el queso ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no va a haber nada, no, ya no encontramos nada Ya revisamos aquí ¡Oh! Acaba de sonar la campana, ¿dónde nos tenemos que ir? ¿Dónde nos tenemos que ir? La clase de historia está por iniciar, dirígete hacia allí antes de que comience Ok, esa es la clase de historia, aquí dice History, vamos a entrar A ver, hola, hola maestra, profesora, ¿cómo está? Vamos a ponernos aquí, donde hay un libro Buenas tardes Let's go rabbits, ok, esa es la mascota de la escuela, chicos Esta es la mascota de la escuela, son conejos Y la mascota se llama Mo Bienvenidos a la clase de historia, tomen asiento para aprender ¡Uh! Y miren, nos está dando más salud mental Ok, está bien que nos dé salud mental porque Pues es muy importante tenerla hasta el tope Es muy importante Y miren, por ahora hemos encontrado un bate, una manzana, un plátano y un queso Quiero más, maestra, quiero más salud mental ¿Me puede dar más salud mental? ¡Uh! Ya terminó la clase, chicos Ya terminó la clase ¡Ah! Espera ¡Ah! Aquí hay más gavetas y podemos encontrar cosas Ya encontramos una manzana aquí Aquí podemos... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Otro plátano Ok, vamos a encontrar, vamos a agarrar todo lo que podamos Porque capaz si lo necesitamos Ok ¡Uh! Miren Hora de comer ¡Hola! ¡Hola! Miren Podemos comprar queso a 10 ¿Y qué es esto? Pedazos de pollo Son como piernitas de pollo Y también aquí plátanos a 8 dólares Pero la verdad no, no Yo ya traigo ya comidita Yo ya tengo comidita Este... vamos a comernos Vamos a sentarnos aquí Y vamos a comer una manzana Que es lo que tenemos más Ok ¡Ah! La clase de lectura ¡No! La comí otra vez Ok La clase de lectura está por iniciar La clase de reading ¿Dónde está? ¡Aquí está! Aquí está, chicos Aquí está el salón de reading Tenemos que entrar Ok, esa es nuestra otra clase ¡Ah! Pero... ¡Ah! ¡Hay un hamster! Le abrí la puerta al hamster Ok, vamos... ¿Podemos cerrar la puerta al hamster? Vamos a buscar más aquí en las gavetas ¿Qué más podemos encontrar? No había nada Buenos días, chicos Vamos a contar la historia de Pinocho ¿Saben quién es Pinocho? Pinocho es un niñito de madera Tiene un papá Se llama Yepeto Y Pinocho es un niño muy, muy bueno e inocente Ok, niños Ya se acabó la clase ¡Vámonos! ¡Vámonos! La clase ha finalizado La escuela también Dirígete hacia la salida para irte Ok Tenemos que irnos, chicos Vamos a irnos Tenemos que irnos, entonces, de aquí Pero no me puedo... Pero no me puedo ir Hello ¡Pero no nos podemos ir! ¿Por qué no nos podemos ir? Maestra Maestra Oiga No nos podemos ir ¿Me dice por qué? No me diga No me diga Detención 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 Bueno, es la única puerta que está abierta Y el salón que está abierto Así que vamos a quedarnos aquí Ah, pero esperen Ya saben que tenemos que revisar aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ay, encontramos un cafecito Mo Es la mascota Es donde nosotros estamos Aquí es cuando Mo Se convierte en lo más cruel Entonces, él nos va a encerrar en la escuela Asegúrate de no tropezar Pero al final nadie consigue escapar de él No me digas eso Ya se abrió la puerta, chicos Ya se abrió la puerta ¿Ahora qué? Tienen más cosas No, ya encontramos Ya buscamos todo lo que podíamos agarrar de aquí Tiene llave Chicos, tiene llave Y no podemos pasar, vean No nos deja pasar Hay como una pared invisible Que no nos deja Oh, hay tres llaves Ok, son tres llaves Una roja, una verde y una azul Y en la escuela Ahora la escuela tiene láseres Ahí están todos los salones El salón de matemáticas De lectura Chemistry Ahí estamos No me digas que tenemos que cruzar ahora eso No me digas, por favor ¡Ah, y aquí hay una llave! ¡Sí, vean! Ya se quitó el candado Ahí hay una llave ¡No! Y me bajó salud mental No se vale No, chicos No vamos a tocar Ya saben que tener la salud Salud mental es lo más importante aquí Así que no vamos a andar abriendo eso No quiero que me... Que Mo me salga de los estos De los casilleros Y me quite 10% de salud mental Y tampoco vamos a tocar esto, chicos Tampoco vamos a abrir este ¡Ah, y hay otra llave! Ok Ok, 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 ok Este, falta una, ¿no? Creo que falta una Creo que falta una Creo que falta una, chicos Creo que falta una Pero no sé si ya la encontraron Mis otros compañeros ya ¡Ay, no! Me he quitado siete No se vale ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya se abrieron las puertas Ya Ya encontramos las tres llaves Ya encontramos las tres llaves, chicos Ya encontramos las tres llaves Vamos de regreso a la puerta A ver si ya está abierta Ya debe de estar abierta Y hay que tener mucho cuidado Con los láseres Porque ya vimos que me quita Bastante salud mental Y no quiero que me quite bastante ¡Miren! Está abierto No quiero que me quite salud mental Vamos, 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 ok Vamos bien, eh, chicos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Nos damos la vuelta para brincar Por la parte que está más, más bajita ¡Vámonos, chicos! ¡Podemos salir! ¡Vengan! ¡Vámonos! Yo voy a correr hacia mi casa Quiero irme Eh... Salimos ¿Ese es otro día? ¿Será que ese es otro día de la escuela? A ver, vamos Vamos a seguir abriendo esto La comida nos sube la salud mental Entonces, pues, es muy bueno Muy bueno comer y alimentarse bien Ok No, ya no encontramos nada más, chicos Ya no encontramos nada más ¿El gym? ¿Qué es? ¿Hola? Dame tu dinero del almuerzo si quieres pasar ¿20? No, gracias No quiero ir al gym y pagarte 20 No Adiós, bravucón ¡Computadoras! Ven, vamos a buscar Vamos a seguir buscando Hay más café, hay café Uh, entramos a la compu Musical... Welcome to Musical Lockers Hay que memorizar azul, verde, azul Azul, verde, azul ¡Nos dio dinero! ¡Hala! Verde, amarillo, verde, rojo, rojo Verde, amarillo, verde, rojo, rojo Verde, amarillo, verde, rojo, rojo ¡Más dinero! Amarillo, verde, amarillo Azul, verde, azul Amarillo, verde, amarillo Azul, verde... ¡No! ¡Verde, azul! ¡Oh, lo piqué dos veces! No, se vale No se vale ¿Ya no puedo volverlo a hacer? No se vale, chicos Lo piqué dos veces sin querer Y perdí Pero sí sabía cuál era No se vale Maestro ¿Puede prenderme la computadora otra vez? ¡No! Pero es que me equivoqué O sea, es que Es que sí sabía cuál era Pero... Lo piqué mal sin querer ¡Queño! Por favor, órale No sea, no sea malito Prendame la compu Ya te dije queño Ok, está bien Ya, como sea, maestro Está bien Gracias por nada Esa es la clase de computación, profesor Es la clase de computación Debería de ayudarme con la computadora Bueno, al menos me está dando salud mental El prestar atención a la clase Ya que estamos sentados Prestando la atención a la clase Dame salud mental Ok Ya tocó la campana Ya se abrió la puerta Maestro Muchísimas gracias Por nada La verdad Pero pues vámonos ¿No? Vámonos Jim Ya no podemos pasar para allá Porque está el bravucón Que quiere 20 Mes más Te voy a acosar con la directora Porque los bravucones La verdad es que no son buenos Vamos a entrar a la cafetería ahora Tengo suficiente comida ¿Será que comemos algo? Vamos a comer un queso, chicos A ver Vamos a agarrar el queso Y vamos a comerlo Vamos a guardarlos Por si necesitamos Más salud mental En un futuro ¿Puedo meterme al bote de basura? Miren Floto adentro del bote de basura ¿Y por qué están enojados? Yo entiendo Oye Alguien robó algo de mi casillero Ahora todos ustedes me la pagarán ¿Qué? ¿Pero yo no fui? Oh, sí Chicos Ahora nos vienen persiguiendo A los jugadores de fútbol americano Pero no se vale Chicos No se vale La verdad que esto no se vale Hay que tener mucho cuidado Y que no nos toquen Chicos La verdad no saben Qué tan difícil es esta parte En verdad Es muy 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 Demasiado Difícil Y esa es la segunda vez Que la paso Y ahora nos dieron Un popote Con este ¡Ay! ¡No! 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 Ahora nos dieron Un popote Con papelito Que aventamos Luego con Con saliva Entonces eso es lo que estamos usando Para Para Alejarnos de ellos Ah, miren Vamos a comer Para llenarnos Nuestra vida ¡No! ¿Pero por qué me pegas? Yo no te hice nada Y es que todos Y es que todos vienen Hacia mí Y hay que tener cuidado De no agarrar eso De no No ¡Ay! No perder con eso Porque eso nos quita Demasiada vida Demasiada vida Primero hay que deshacernos De los chiquitos Primero hay que deshacernos De los chiquitos Y después lo hacemos El capitán A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Ahora Cuidado amigo Cuidado Cuidado amigo Cuidado Aléjate de mí Aléjate de mí Vamos Dale Eso Dale Dale Ya le estamos Bajando de la vida Chicos Estoy muy feliz Adiós capitán del equipo Fue un placer Conocerte Adiós Adiós Listo Chicos Eso estuvo cerca Debemos de salir de aquí Chicos Vámonos Vámonos chicos Vámonos Vámonos ¿A dónde nos vamos? ¿Qué sigue? Vámonos a la clase de matemáticas Chicos Y antes que se me olvide Le mando un saludo Gigante a Rebeca Lisette Bianca Y a la hija de Verónica Vamos 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 Ya estamos en la clase de matemáticas Ok Ok Vamos a agarrar Ya saben que buscar comidita Hace que nos suba la La salud mental Y vamos a sentarnos aquí también Para subir la salud mental Ya que estamos sentados Y aprendiendo en el salón La clase ya se acabó Y también la hora de estar aquí en la escuela Tenemos que irnos Hacia la salida Para irnos a nuestras casas ¿Será que esta vez Que nos dejen salir? Espero que sí No Otra vez no ¿No será que nos quieran meter a detención otra vez? No No lo creo Si no hemos hecho nada Detención Otra vez Tenemos que ir a detención Pero no hicimos nada Ya nos quedamos mucho tiempo en detención Que ya hasta se hizo de noche Chicos Pero yo debería de estar en mi casa No debo de estar aquí en detención No se vale Chicos Tuvimos que salir al patio Miren es de noche No tenemos que estar de noche en la escuela Ya tendríamos que estar en nuestras casas ¿Será que me puedo sentar? Me siento Y miren Me sube la salud mental también Que genial A ver amigo Vas tú amigo Vas tú ¿Podemos subir a estos juegos? Ah miren Si podemos subir a todos los juegos Que divertido ¿Puedo resbalarme? A ver Que genial Que genial Que vamos a resbalarnos Por la resbaladilla A ver A ver Vamos a subir por acá Hola Me voy a resbalar otra vez De la resbaladilla Vámonos ¿Qué es esto? Esto Aquí tenemos Creo que tenemos que Sal No No ¿Otra vez mo? No Corre Tenemos que correr Por aquí Vámonos 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 Sube 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 Ahí viene mo No vamos a voltear No vamos a voltear A ver Ahí viene mo 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 Resbalate 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 Ahí viene mo Corre 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 Por aquí Por ahí viene mo Ahí viene mo Ahí viene mo Chicos Hay que tener mucho cuidado Vamos 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 Ya viene mo Ahí atrás Y si volteamos Creo que vamos a perder mucho tiempo Y va a poder alcanzarnos Así que no vamos a voltear Vamos a correr lo más que podamos Vamos, 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 chicos Oigan, pero ese es un todo Ahí viene Mu Ayúdanos, es todo un laberinto Esto es todo un laberinto Vamos, chicos, vamos Sí se puede, ahí viene Mu Ahí viene Mu, chicos Corre, 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 Andy Corre, vamos, Andy Vamos, Andy, corre Corre, corre Andy, corre, corre Vos no te tienen que atrapar, Andy Es que no ¿Será que logremos escapar de él? Estamos en el bosque Pero, pero, pero ya Ya escapamos de Mu, ¿verdad? Mamá Regresamos a la escuela Ese, oigan, ese no era el bravucón, chicos ¿Qué es? ¿What? Son bravucones Creo que no tenemos que tocarlos Así que no vamos a tocar a los bravucones ¿Será que puedo tener más comida? Ya sé, ya tengo bastante comida Y aún así quiero, quiero más Uy, uy, uy No, no, no Ah, sí, miren Aléjate, a ver Vamos a intentar Vamos a intentar darle al bravucón No Eh, eh Miren, miren Le estamos pegando al bravucón Pero dale bien, pues Adiós, bravucón Tú no puedes contra mí Hola, maestra Eh, solo yo vine a clase Porque Mu Es una persona muy mala Maestra no va a creer O maestro Maestro no va a creer lo que pasó ¿Mo? Mo Nos estuvo persiguiendo ¿En serio? Sí, maestro Nos estuvo persiguiendo Y nos hizo una clase de cosas Como saltar por láseres y así Se había escuchado que Mo Era muy raro Pero no sabía que fuera capaz de hacer algo así Eh, ok, maestro Ya me voy Ya no quiero estar en esta escuela Vamos a sacar nuestro Nuestro popote con palito Con bolitas de papel A ver Bravucón 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 ¿Será que me tengo que ir a otra clase? Pero por si acaso Vamos a agarrar esto Ay, sí, sí La clase de química Clase de química Hola, profe Hola Cinco Bien Tres Explosión Ah ¿A qué se refiere eso, maestro? ¿Me puede explicar? La verdad no sé Ok Eh, uh Miren Pusimos el morado Vamos a poner el verde ahora Verde Wow A ver Azul No Maestro No entiendo Ah Maestro Usted está loco Es como el científico loco Ya me hizo perder Salud mental, maestro Ok, vámonos, vámonos, chicos Y hay más bravucones, chicos No Puede ser, chicos Hay más bravucones Hay más bravucones Ya se acabó la clase Tenemos que irnos Vamos Corran, corran, corran Tenemos que irnos Tenemos que irnos, chicos Tenemos que irnos Sin que nos den los bravucones Adiós, bravucones Ustedes no deberían de estar en la escuela Otra vez No me dejen salir, chicos Esa escuela es el demonio Adiós 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 No, no Otra vez No, por favor Otra vez Estoy en detención Y chicos Vean Ahora nos cerraron Las ventanas Con tablas Ahora ya no vamos a poder salir La única manera de poder salir Es por la puerta Pero hay que esperar A que nos abran Chicos Ya se abrió la puerta Chicos Ya se abrió la puerta ¿Hola? ¿Hola? Por favor Por favor Déjame irme Yo Chicos 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 No Chicos Cada vez que nos atrapamos ¿Podemos escondernos? Chicos Podemos esconder Chicos ¿O no? No Ay no Ahora me se puso todo loco No puede ser cierto Ay No Ahora tenemos que Derrotar a Mo Chicos Si no Si no derrotamos a Mo Voy a llorar Vamos Dele Dele What Está excavando No sabía que los conejos Podían excavar Y en concreto No No Chicos No se vale 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 Nos está aventando No Nos está aventando zanahorias Chicos Nos está aventando zanahorias Hay que Tenemos que Derrumbarlo Chicos Tenemos que derrumbarlo Vamos 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 No No se vale Que seas así No Ya se va otra vez a escarbar Aléjate Aléjate de mi Por favor Aléjate de mi Aléjate de mi Aléjate de mi Chicos No puede ser que nos gane Mo No puede ser que nos gane Mo Vamos a comer el queso Vamos a tomar esto Vamos a seguirle dando Vamos a recuperar un poquito de salud mental chicos Vamos Chicos No puede ser Cada vez que sale Me Bueno Directora Yo la verdad Me voy Este De su escuela del terror De su escuela maligna Yo no vuelvo Muchísimas gracias Están locos aquí Lo logramos chicos Y nos vemos hasta la próxima Chao 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 Chao